Veo en tu nombre la epopeya, que en los cauces de una piel susurran helados suspiros de ceniza. Huele al rugir óxido de cadenas a tus pasos, anida en ti la inmensidad del horizonte a la deriva. Veo en tu nombre la noche, tras el andén de las balas florecidas. Veo tras el umbral de aquella celda de miel construida, el mapa sin dirección que haya tendido dibujaron tus manos. Como pudo ver de esa espalda la tex, el ador del ocaso, leo en tu nombre el arte de una vida. El camino que creíste brecha abierta es ahora la silueta al inicio de tus labios. La infinita línea verde que sólo tú despiertas. El beso sibilante de la tierra que amansa al temblor extasiado. Vi entonces, tras el cénit de tus pupilas, una puerta abierta. Recostados párpados de oro, escondidos entre las semillas del cáñamo. Entonces, te vi. Vi tu alma y la leí poesía. Vibré con la intensidad de las paredes, de tu risa. Y sólo entonces te vi, despojada del rumor de los daños. Dijiste, estoy aquí. Y emana de mis venas el ritmo del pulso apasionado. Soy la tinta de lo que aún queda por compartir. Dibujan las letras en tu nombre. La grandeza de lo humano. Dibujan las letras en tu lugar. Dibujan las letras. Dibujan las letras. Dibujan las letras. Dibujan las letras. Gracias.